Balthazar Gaona, polémico político y actual alcalde electo del municipio de Tarímbaro, negó malos manejos durante las tres veces que administró este ayuntamiento conurbado con Morelia. Dijo que quienes hacen señalamientos de malos manejos durante su mandato, solo buscan manchar su imagen como político, ya que él cumplió con todos los lineamientos que marca la ley cuando se inscribió como candidato al ayuntamiento de Tarímbaro, lo que significa que no tiene cuentas pendientes con nadie. Se resolvió todo, positivamente. Recuerden ustedes que nosotros para poder registrarnos tuvimos que pasar por un proceso. Sacamos la carta de noticias penales, todo, todo estaba al lado. El candidato del Partido del Trabajo y Encuentro Social dijo que solo busca encabezar nuevamente el ayuntamiento de Tarímbaro porque está interesado en el desarrollo de la localidad, tal y como lo hizo en sus mandatos pasados, los cuales permitieron que el municipio sea tranquilo con bajos índices delictivos y sin la presencia del crimen organizado. Para Cuasar TV, Sandra Sainz.